Estamos con Manuel Jamardo, maestro pizero de la Asociación de Propietarios de Pizzerías y Casas de Empanadas, APICE, que participó de la Semana de la Cocina Italiana. Bueno, ¿cómo es cocinar para tanta gente? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ya como les contó, mi nombre es Manuel Jamardo, yo soy presidente de la Asociación Pizzerías y Casas de Empanadas. Esto fue un evento en el cierre de la Semana de la Cocina Italiana, fue un evento acá en la Usina de la Boca, la verdad que es muy lindo para nosotros, me dedico ya desde pequeño a la pizza, y es muy lindo los eventos con pizza, son eventos de familia, con amigos, con amistad, reunión, entonces para nosotros es maravilloso estar acá pudiendo regalar todas las pizzas que regalamos, fueron alrededor de más de 400 pizzas que se regalaron hoy, y la verdad que, bueno, nos hace muy feliz y estoy muy contento con todo el equipo de trabajo de APICE, que acompaña estos eventos y vienen a trabajar. Nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, APPYCE, donde pueden ver todos los videos en vivo del día de hoy. Y estuvieron cocinando, o sea, estuvieron sirviendo pizza desde las 12 del mediodía hasta casi las 5 de la tarde, casi sin interrupciones y de distintos sabores. No es que era solamente de muzarella y listo, había de jamón, de morrones, y todo eso. Sí, hicimos pizza de muzarella, hicimos pizza de muzarella y jamón, muzarella, jamón y morrones, hicimos pizza italiana, verdaderamente, con queso de burrata, con la masa como se hace en Italia, fue un día espectacular, hermoso, acompañó el tiempo, hay un poquito de viento, pero hubo un día soleado y muy lindo. Aparte regalaron un montón, porque era todo gratis, vamos a decir, que en ese horario uno podía almorzar y merender acá, de hecho yo almorcé y merendé acá. Fueron más de 5.000 porciones de pizza. Sí, la verdad que sí, aparte ustedes hicieron también la empanada más grande del mundo, de Buenos Aires, la pizza más grande, ahora van a ser en salsa, se viene la semana de la... Ya llevamos 4 eventos de pizza más larga, hicimos 50, 60 y 70 metros de pizza, hicimos 80 metros de empanada, hicimos en Rosario 112 metros frente al Monumento a la Bandera, hace un mes, de la pizza más larga, estamos haciendo el 23 de octubre, 195 metros frente al Monumento de Buemes, en Rosario, y el 20 de noviembre vamos a hacer 500 metros de pizza en el Obelisco, todo, eventos a donación, a donación de organizaciones, ONGs, el evento Rosario lo hicimos para Caritas, y el evento de Buenos Aires es a donación para ASDRA, Asociación Argentina Síndrome de Down. El de las empanadas también fue para ASDRA, porque yo fui y lo cubrí, y fueron varios famosos, y aparte dieron pizza y empanadas adentro de la carpa, que lo estoy pidiendo muy rico todo. Así es, y todo lo que damos, todo, bueno, se vende un cupón, lo vende la ONG, como en este caso fue ASDRA, y todo es recaudado para ASDRA, a PICE, somos una asociación sin fines de lucro, y no nos vendemos nada. O sea, ustedes, por ejemplo, donan, cuando es así, donan su trabajo y la materia prima, que lo donan los auspiciantes que lo vemos arriba. Todos nuestros auspiciantes, que los vemos atrás mío las marcas, tapas de empanadas vendidas, la musarela a farfá, la café a los chinos, tomate en marne, y jamón rigorífico de jamón estapalqué. Sí, o sea, ustedes lo hacen por ganas de ayudar, no más, porque ustedes no cobran por esto. No, 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 no lo hacemos solo por ganas de ayudar. Lo hacemos como una asociación de pizzeros y casas de empanadas, que nuestro objetivo es promover y difundir el consumo de un producto tan sano y noble como la pizza y la empanada. Y cuando se hace en un evento así, ¿no? Porque cada pizzería y casa de empanadas tiene su propia receta, porque no son todas las pizzas iguales. ¿Utilizan la receta en particular de alguna pizzería y alguna genérica? ¿Cómo se soluciona eso? Porque no son todas iguales. No. Las pizzas de la pizzería. Cada una de las pizzerías tiene su propia receta. Nuestras recetas son las que utilizan nuestros maestros, nuestros docentes que trabajan en la escuela de la asociación. La asociación tiene una escuela en la calle Ayacucho 333, donde los docentes perfeccionan sus métodos. También tenemos un malabarista que está presente en los eventos que tuvo en el día de hoy. La receta viene de los docentes que trabajan en nuestra escuela. Bueno, Manuel, muchísimas gracias y felicitaciones y estaré nuevamente en los eventos que hagan acá en Buenos Aires, porque lo conozco a Rodolfo, que siempre me avisa, así que lo estaré cubriendo, seguramente. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchas gracias por la nota y los esperamos a todos. Y les diamos. Bueno, muchas gracias.